hola hola familia hermosa estamos aquí otra vez y para los que no nos conocen bueno mi nombre es ariel yo soy caro cosita hermosa bella reventada rica hoy traemos un mensaje para los solteros y las solteras codiciadas para los jóvenes también es una mezcla hablamos que los solteros son siempre jóvenes verdad por lo general queremos llevarles un mensaje que la bueno nuestra vida es para el señor jesucristo ahora y que estamos haciendo con esa vida con esa juventud con esa energía con esas nuevas ideas que nos surgen en la juventud porque nosotros también estamos jovencísimos siempre todos los días tenemos una energía de juventud que barbaridad más palantones de la cama y bueno y bueno yo sí eso sí es cierto ella es la que le cuesta más pero bueno no venimos a hablar de eso venimos a de verdad preguntarle qué estás haciendo con esa vida esa vida que es para el servicio del señor verdad y queremos empezar con una advertencia que viene una palabra y se las voy a leer aquí esto es en eclesiastes 11 capítulo 11 versículo 9 traducción lenguaje actual escuchen porque es una gran advertencia alégrate ahora que eres joven déjate llevar por los por lo que tus ojos ven y por lo que tu corazón desea pero no olvides que un día dios te llamará cuentas por todo lo que hagas esto es una advertencia para para esas personas que le dan rienda suelta a la carne para los que le dan rienda suelta a sus a sus deseos para lo que es normal en una juventud porque nosotros pasamos por ahí lo que queremos es con este tema no solamente que escuchen un testimonio y que bueno ya sean los que nos ven desde hace tiempo que nos conocen sino que hoy el mundo nos dice que la juventud no a la juventud le dicen vida solo hay una disfrute la haga y que salga y la misma biblia dice si le rienda suelta pero a que rende a suelta le estamos permitiendo a la vida hacer lo que quiera verdad porque hoy en cristo sabemos que si le damos rienda suelta a la vida en cristo bueno no sólo no sólo nuestra soltería será prometedora sino si decimos está casada todo exactamente pero que todo dios nos va a pedir cuentas siempre tengamos en cuenta que que allá verdad dios nos va a pedir cuentas desde el último pensamiento hasta el más pequeño hasta el más grande hasta también lo que sentimos las intenciones con las que hacemos las cosas así que usted decide si quiere ser alabado por dios o quiere ser juzgado verdad bueno de hecho ayer gozaba bueno ayer va a ser tal vez otro día cuando usted vea este vídeo la cosa fue que mi esposo lo veo riéndose leyendo la biblia y yo que que diantres verdad pues él está hablando y ve a pablo él se imagina verdad pablo y dice es que pablo como le tira lindo a los solteros vea y me empieza a leer verdad este como pablo este le dice al soltero que si quiere que hace soltero bien le hace que no tiene ninguna esta opinión de cristo sobre eso verdad pero y le seguía diciendo yo estoy a punto de decir que se quiere que es soltero verdad porque verdad pablo hace consejos muy buenos y bueno aquí tenemos uno dice segunda de timoteo 2 22 no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad tú eres joven amén así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien busca la justicia el amor y la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a dios y confían en él o sea también en la biblia podemos ver dos caminos verdad que al final de cuentas dios sigue siendo todo un ser respetuoso siempre nos ha dado el camino largo y el camino corto pero al final nosotros decidimos cuáles creen ustedes que es el mejor camino a tomar o más bien si lo que están haciendo en este momento les está sirviendo como decía ariel van a llegar a ser juzgados o van a ser premiados así es tenemos que tener muy en cuenta y aprovechar porque porque la juventud se nos va así de rápido es un parpadeo es un parpadeo y vean nosotros nosotros y no fue que fuimos santos nuestra juventud la aprovechamos como dice el mundo de afuera verdad tomando muchas malas decisiones hiriendo nuestro corazón hiriendo nuestros valores y de verdad no es algo que ya cuando uno entra en razón no es algo de lo que uno se siente orgulloso orgulloso perdón porque porque eso son puras mentiras puras mentiras que el diablo le mete a uno como uno joven no se va a arrepentir vaya experimente tiene que vivir pero quien dice que en cristo tiene que ser una vida aburrida una juventud aburrida para nada más bien cuando usted está viviendo una vida en cristo realmente verdadera así rica usted se dar cuenta que la juventud y cualquier etapa de su vida va a ser va a ser increíble y de hecho que por ejemplo a nosotros yo siempre escuchaba que mi papá o alguien mayor me decía usted no me va a venir a mí a traer cuentos no me va a venir a decir a mí que porque aquí voy a hacer esto porque ya yo sé hoy en día nos ha tocado escuchar historias de jóvenes tanto mujeres como ves que nos dicen es que yo estoy empezando a vivir y que el baile que y que yo no puedo vivir esto y que el alcohol y que las drogas y que esto ya nosotros pasamos por bueno yo pasé por algunas y alguien por otras hoy como matrimonios unimos eso ahora pero o sea vivimos muchas cosas allá afuera que prometían ser la sensación del bloque y realmente siempre veíamos ejemplos de personas de jóvenes tal vez que nos llevaban un poquito más de edad que nos veíamos felices que decían ay si está mal de amor tome igual o eso es buenísimo pero ya y buenísimo unas horas se le pasaba el dolor pero después era peor uy men usted es el más gallo porque anda con tantas y tantas muchachas pero al final de cada uno de dos o terminaba herido o más vacío en cuestión de una mujer un muchacha usted que tiene ese cuerpazo las muchachas de hoy en día que todos son tan hermosas uy exíbalo es buenísimo y que se justifica en el que bueno usted tiene derecho a mostrarle su cuerpo porque si no vea hoy en día conocemos jóvenes jóvenes realmente tanto de edad en iglesia un arón un isaac un adriano que también tal vez quizás pasaron una etapa de juventud pero todavía están muy jóvenes que bueno yo no no puedo imaginarme la tremenda vida que cristo tiene para ellos porque están en una edad súper jóvenes pero en una edad tremendamente metidos en cristo y da gusto a todos a los que conocen a arón isaac y adrián y conocieron su vida anterior bueno es maravilloso ver jóvenes tan felices y yo no los veo mal yo no veo a isaac y adrián o a varón con una sonrisa y toda triste un taler son súper divertidos tienen siempre un tema de conversación si algún en algún momento las esposas que lleguen a estar con sus hombres van a ser unas mujeres súper dichosas porque desde ya en su juventud están formando bases sólidas sólidas y la base es universal es cristo y para eso para ya ir aterrizando les queríamos decir está esta frase universal después para el ejercicio ya no hay nada es para cuando uno hace ejercicio el no pay no gain sin esfuerzo sin dolor no hay ganancia es igual en la juventud cómo hacemos para aprovechar una juventud cómo hacemos para tener una vida increíble en cristo y es que si no oramos si no nos metemos en la intimidad no vamos a tener no vamos a estar listos para recibir todo eso que cristo tiene para nosotros para darnos a nuestra vida así que si no trabajamos en nuestra intimidad con cristo en esa relación con cristo no vamos a obtener nada nada de lo que tiene esos grandiosos esos tesoros que se encierran en él así que queremos terminar acá y darle darle ese fue bello y darle de verdad este consejo entregue su vida y más si usted es joven entregue esa energía esa vida joven al señor porque porque no le esperan cosas más que geniales en el futuro y de verdad se va a ahorrar muchas muchas lágrimas yo sé que dicen que uno no se termina por cabeza ajena es cierto también dicen que todo lo que uno vive lleva un propósito pero saben nunca el propósito de dios estoy segura que nunca nunca el propósito de dios fue pasar por esas cosas no se fue el propósito de nosotros pero dios pero dios en su gracia de esas decisiones hizo este propósito por ejemplo las decisiones mías y dariel no fueron la decisión de cristo pero él nos salvó de esas malas consecuencias y nos trajo a lo que tenemos una vez que sabemos que ese sacrificio que él hizo en la cruz por todos nosotros para entregarnos todo eso tan rico que él tiene es increíble y nos cambia la vida de una manera impresionante no importa lo que usted haya hecho de verdad que no importa una vez que usted decide que cristo reina en su vida todo cambia para para bien y les quería leer aquí ya el último versículo no permitas esto es en primera timoteo 4 12 igual traducción lenguaje actual no permitas que nadie te desprece por ser joven al contrario trata de ser un ejemplo para los demás cristianos que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vistes traten de ser puros como tú que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en dios vean qué lindo no permitan que nadie por ser ustedes jóvenes los críticos les digo no ustedes no pueden decir esto ustedes no pueden darme un consejo ustedes no pueden ser ejemplo jamás ni nunca aquí lo dice así que acá ya al final del vídeo y de verdad motivarlos animarlos a que entreguen esa vida esa juventud a cristo y verán que sólo les espera cosas geniales chao chao y nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo y Gracias por ver el video.